Las lecturas del miércoles de la quinta semana de Pascua. Lecto en el libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea, se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Porque esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presidíteros sobre la controversia. La iglesia los proveió para el viaje atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían en los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presidíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presidíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios Vamos alegres a la casa del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus las tribus del Señor según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor ¡Aleluya! Permaneced en mí y yo en vosotros dice el Señor el que permanece en mí da fruto abundante ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros Leito el Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador A todo a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo pueda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permaneces en mí Yo soy la vid vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego los recogen y los echan al fuego y arden Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará Con esto recibe gloria mi Padre con lo que déis fruto abundante Así seréis decíproos míos Palabra del Señor Queridos hermanos Hoy Jesucristo el Señor muerte y resucitado se presenta ante nosotros para decirnos claramente lo que tenemos que hacer para llevar frutos y así sobrevivir en él por él ¿Qué es lo que es lo más importante de todas las enseñanzas de Jesucristo de la Iglesia? Permanecer en Jesucristo Vivir en Jesucristo Y Jesucristo vivir en nosotros Yo soy la vid vosotros los salmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis Esto recibe mi gloria mi Padre con lo que déis fruto abundante permanecer en Jesucristo y Jesucristo permanecer en nosotros y dar frutos producir engendrar a otros cristianos dar fruto Realmente es Jesucristo que lo hace en nosotros porque sin él no podemos nada Jesucristo nos dice que a cada árbol se reconoce por sus frutos no tenemos no tenemos derecho de llamarnos cristianos si no producimos nada si no tenemos frutos así nos lo dice Jesucristo con esto recibe mi gloria mi Padre con lo que déis fruto abundante así seréis discípulos míos los discípulos de Jesucristo llevan frutos y frutos abundantes fruto abundante nos podemos preguntar ¿acaso soy discípulo yo de Jesucristo? y si lo soy ¿qué fruto qué fruto he dado? ¿he ayudado a alguien a encontrar a Jesucristo y a convertirse por lo menos a una persona durante toda mi historia de vida cristiana por lo menos una persona si la verdad es que sería muy poco pero por lo menos es una señal de vida porque Jesucristo nos advierte que el salmiento el salmiento que no puede dar fruto su padre lo arranca a todo a todo salmiento que no da fruto lo arranca mi padre y a todo que da fruto lo pueda y al que no permanece no permanece en mí lo tiran fuera como el salmiento y se seca luego los recuajen y los echan al fuego y arden y las palabras de Jesucristo la verdad es que se cumplen durante toda nuestra vida durante la historia de la iglesia los santos vivieron produciendo engendrando dando frutos y hasta ahora después de su de su marcha hacia la casa a la casa del padre siguen produciendo dando frutos mientras los que hicieron el contrario fueron arrancados separados por ejemplo de la iglesia los los que creyeron en las herejías es que es un ejemplo también un malo ejemplo dañaron a la iglesia producieron frutos malos y hasta ahora siguen produciendo los frutos suyos suyos los árboles sarmientos secos siguen contagiendo de alguna manera a otros sanos y en la vida presenta actuar hoy en día en nuestra vida no podemos observar lo que nos dice Jesucristo vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado es un misterio de salvación Jesucristo sigue actuando en nuestra vida en la vida de los que creen en él dando fruto convirtiendo convirtiendo así es y si no permanecemos en él ningún fruto y si hay algunos frutos es que somos estamos en él porque nadie puede dar ningún fruto si Jesucristo no está en él si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros si Jesucristo está en nosotros habla desde nosotros entonces sus palabras están continuamente en nosotros y si Jesucristo no está en nosotros no tenemos palabra suya en nosotros eso también es verdad si queréis verificarlo hay que preguntar a una persona que no ama a Jesucristo que dino algo que que dijo Jesucristo es difícil para él reproducir repetir las palabras de Jesucristo no puede no tiene palabras de Jesucristo en él es un don del Espíritu Santo pero a veces no nos damos cuenta de eso Jesucristo habla desde el corazón de los que lo lo llevan de los que permanecen en él y desde los que no están en él no hay ninguna palabra suya no pueden hablar en el nombre de Jesucristo no se pueden pronunciar ni siquiera su nombre Jesucristo es difícil para ellos oh que pena no pueden es un misterio que Jesucristo nos por oración de la Virgen María nos dé su Espíritu Santo para que nos convierta nos transforme en verdaderos discípulos suyos que llevan frutos que llevan fruto abundante el fruto abundante para la gloria del Padre convirtiendo a los demás por su palabra por su acción por su testimonio por su presencia por su vida por hoy a ti Señor Jesucristo ven Espíritu Santo en el inmaculado corazón de María protégenos